¡No! ¿Si existe el video? No lo entiendes, Rachel. Ella jamás duerme. ¡No! 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 No quieres hacerle daño a nadie Pero lo hago Y continuaré La película The Ring Ha sido sin duda una de las grandes películas de terror Esta está basada en la película de origen japonés llamada Ringu La que a su vez está basada en la novela del mismo nombre Escrita por Koji Suzuki La película nos cuenta la historia de Samara Morgan O Sadako Yamamura en la versión japonesa Una niña que posee poderosas habilidades psíquicas Sin embargo, su madre al darse cuenta De que su hija era en realidad pura maldad Decide matarla y la arroja al interior de un pozo Sin embargo, Samara o Sadako No muere de inmediato Sino que permanece con vida durante siete días En los cuales se desgarra las manos y uñas intentando salir El único rastro de luz que podía ver Era la que se filtraba por entre los bordes del pozo cerrado Y que formaba un aro luminoso Después de eso, el espectro de Samara Volcó toda su rabia Toda su ira En una cinta de VHS En la cual, por medio de su poder de termoquinesis Proyectó horribles imágenes El resultado Cualquier persona que viera la cinta de video Moriría Exactamente Siete días después de verla El mismo tiempo Que ella permaneció con vida al interior del pozo No cabe duda que es una excelente película de terror Así que si no la has visto Te la recomiendo 100% Hasta aquí Eso no tendría ninguna novedad, ¿cierto? Pero lo que quizás no sabías Es que esta película O en realidad la novela, mejor dicho Está inspirada en la historia de Okiku Esta historia nos traslada al Japón del siglo XIV Okiku era una hermosa joven De largos cabellos negros y un rostro encantador Esta chica era conocida por ser una mujer muy trabajadora Además de una conducta intachable Y muy respetuosa de las buenas costumbres Por estas razones La muchacha fue llevada como sirvienta al castillo Himeji Un castillo que data de la era feudal de Japón Construido en la ciudad del mismo nombre Su trabajo Sería velar por los tesoros que se albergaban en él Entre ellos Diez platos de oro De un valor incalculable Además Sus obligaciones incluían servir al samurái Tessa Aoyama Y a su esposa Resulta que Okiku con su belleza y su delicadeza Y su moral inquebrantable Llamó la atención del samurái Tessa comenzó a hacerle proposiciones amorosas a Okiku Pero siempre recibía un rotundo no por parte de la chiquilla Ya que ésta no tenía ningún interés en el samurái Y menos aún tratándose de un hombre casado Tessa llegó al punto De proponerle incluso dejar a su esposa Y de ofrecerle una vida de lujos y comodidades Si accedía a sus propuestas y se entregaba a él Mas la respuesta de la joven siempre fue una negativa Aoyama se sentía cada vez más atraído por Okiku Y empezó a obsesionarse con ella Ante todas las negativas de la chiquilla Tomó uno de los diez platos de oro que Okiku debía custodiar Y lo escondió Culpando a la muchacha Esta intentó defenderse de la acusación Pero fue inútil Desesperada la chica Ya que el hecho no sólo traería deshonra a ella y a toda su familia Sino que sabiendo que la pena por el supuesto robo cometido Era ser torturada y además ejecutada Abrumada por todo esto Y sin ver ninguna salida al terrible problema que la aquejaba Tomó la decisión de acabar con su propia vida Y en medio del temor y la desesperación Se lanzó al pozo que estaba fuera del castillo Otra versión nos dice que fue Aoyama Quien arrojó a la muchacha al pozo Enloquecido de despecho por la negativa de Okiku A convertirse en su amante Como sea, la cosa es que se cuenta que luego de su muerte Okiku se arrastraba fuera del pozo cada noche Atormentando al samurái Recorriendo el castillo Y escuchándose el sonido De cómo contaba los platos Y al notar que faltaba uno Desataba su furia entesa Cada noche el samurái tenía horribles pesadillas En las que veía a Okiku Arrastrándose con su cuerpo ya putrefacto Entrando al castillo para contar los platos La cosa es que Aoyama era despertado cada noche Por los gritos de la muchacha Así que este desesperado Decidió dejar de dormir A los siete días Su cuerpo ya no pudo resistir Y colapsó Se dice que murió debido a un derrame cerebral Unas versiones de la historia Aseguran que encontraron al samurái muerto Con el rostro pálido Y con una carta en la mano En la que confesaba su crimen El pozo Testigo del hecho Aún se puede ver en el castillo Himeji Aunque hoy en día Está cerrado Y cercado por barras de metal y cemento ¿Y tú? ¿Conocías la historia de Okiku? ¿Sabías que fue la inspiración para la novela? ¿Viste la película de Rin? ¿Y si es así ¿Qué te pareció? Cuéntamelo acá en los comentarios Espero que les haya gustado Si fue así Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subo un nuevo video Déjame tu comentario Dale dedito arriba Y comparte el video De esta manera Ayudarás mucho Para que este canal crezca Muy buenas noches Un cariñoso abrazo Y será Hasta una próxima aventura El final va a llegar ¡Ja, esa próxima vez! El final va a llegar